Tiene como asignatura pendiente los penaltis, vamos a ver con la zurda, Leo Messi, atención, el penalti que se acaba de inventar el Barcelona a lo cruz. Le da el balón a Suárez y gol, gol del Barcelona, memorable lo que acabamos de ver en el Camp Nou, un penalti lanzado como si fuera una falta indirecta. A todo el mundo ha quedado sorprendido, histórico, memorable, como se ha lanzado este penalti, es totalmente reglamentario porque Messi envía el balón hacia adelante y Suárez empuja el balón al fondo de las mallas. Lo habían estudiado y les ha salido perfecto, me acuerdo que Henry lo intentó con el Arsenal y la pifia fue monumental, estaba todo estudiado, se detuvo Messi, nos engañó absolutamente a todos menos a Luis Suárez, lo sabían, lo tenían planeado, increíble, histórico, Luis Enrique no sabía qué hacer porque iba a salirlo, o sea, sentado.